Mirándote a los ojos se responden mis puriqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel Que tiene un amor, mi devoción Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Y que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Pena te digo que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Mujer Y valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Tú eres una bendición Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Valió la pena Porque valió la pena Y valió la pena Y valió la pena Valió la pena Las horas y la vida de tu lado nena Valió la pena